Música Ya estamos de vuelta y preparados para seguir mostrándole contenido de calidad en el mejor programa universitario de Centro Occidente. Pero antes, recuerda contactarnos en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Tu opinión es de gran importancia para nuestro crecimiento y evolución. De inmediato disfruta de una sección que nos deja ver que en la uni somos más que un aula de clase. Luis Olayzola está preparado y nos muestra. La Universidad de Yacambú cuenta con una variada oferta cultural para sus alumnos. Entre sus clubes encontramos Danzas Contra Luz. Veamos. Comienza sus actividades en febrero de 2011, ofreciendo danza urbana y contemporánea para todos. Este trimestre, Danza Contra Luz comenzó sus actividades el pasado martes 27 de septiembre, aunque te sigue invitando a participar todos los martes y jueves de 3 a 5 de la tarde. En el Salón Libertador del Campus Mora 1, lo único que necesitas es actitud y ganas de divertirte. De igual forma, invita a aquellos bailarines con escuela para que se acerquen, ya que se estará formando el Grupo Clásico y Nacionalista. Más información en la cartelera de la Coordinación de Cultura de la Universidad. Yo soy Luis Olayzola y te invito a que no dejes de moverte. La Universidad de Yacambú es más que un aula de clase, es más que educación. Somos más en la uni. Qué bueno es saber que en nuestra casa de estudio podemos realizar actividades extracurriculares para nuestro desarrollo y distracción. Indudablemente, en nuestra uni hay espacio para todos. Es por esto que la sección que resalta el deporte y la pasión del fanático ya está lista y Gabriel Cerfati nos muestra. Veamos. En GenteUni estarás al tanto de las noticias deportivas que suceden en nuestro país. Entre otras cosas tenemos que solo faltan 10 días para que arranque la temporada del béisbol venezolano. Todos los equipos iniciaron sus entrenamientos para la Liga de Béisbol Profesional en su edición 2011-2012. El 12 de octubre empieza esta contienda que genera furor en todo el país y por el que los managers preparan con esmero a sus equipos en búsqueda del codiciado trofeo y el boleto a la próxima Serie del Caribe a celebrarse en República Dominicana. Unos comienzan y otros continúan. Con el sueño de ser campeones, el Club Deportivo Lara, después de su empate a puerta cerrada el pasado domingo contra el Aragua Fútbol Club, siguen invictos en 7 jornadas del torneo Apertura. 5 victorias y 2 empates que a falta de 11 jornadas les permiten tener posibilidades reales de titularse. Todos los larenses aupamos a nuestros equipos para que dejen el nombre de Lara bien en alto. Hablo para ustedes, Gabriel Cerfati en Deportes Uni. Atrévete tú también a apoyar esta pasión por el deporte. Seguimos y es el momento de mostrarles el reportaje especial de esta semana. Dedicado al Departamento de Mercadeo, Daniela Gómez está preparada para traernos este material. Veamos. En esta oportunidad traemos un reportaje especial, donde la representante del Departamento de Mercadeo, la licenciada Florán de Labreo, nos hablará acerca de la proyección y funciones que este departamento tiene en nuestra casa de estudio. Veamos. En esta ocasión, la licenciada Florán de Labreo, representante del Departamento de Mercadeo de la Uni, nos expresó que su principal labor es proyectar a nuestra casa de estudio a nivel nacional. El Departamento de Mercadeo es una unidad que proyecta la imagen interna y externa de la universidad, tanto en lo académico como en áreas de investigación, en el área de cultura a nivel de extensión, y bueno, aportando un valor significativo con las comunidades, y somos un enlace entre las comunidades y todas las unidades internas de la universidad. Las alianzas y convenios continúan. Es por ello que nuestra alma mater une fuerzas con diferentes fundaciones y empresas que hacen de nosotros una escuela inigualable. Primera proyección, proyección de imagen, proyección de trabajo de investigación, de eventos, de ayuda a protocolo, voluntariados, actividades de extensión en cuanto al enlace de la universidad con otras instituciones normalmente sin fines de lucro y comunidades aledañas a la universidad y fuera de esta. Son infinidades los aportes que brinda el Departamento de Mercadeo a nuestra universidad, donde se logra integrar los beneficios y virtudes que ésta posee, para cumplir con el excelente funcionamiento de cada actividad programática. Internamente tenemos actividades de motivación para toda la comunidad universitaria, donde estimule la identidad corporativa y el sentido de pertenencia de los mismos. Y a nivel externo, bueno, tenemos los grupos de voluntariado UNI, que se va a encargar de trabajar en obras benéficas con instituciones sin fines de lucro, instituciones sociales. También vamos a trabajar con el grupo de Anime y Manga, que es un grupo que se va a alimentar de otras universidades y de otras empresas que trabajan con el diseño gráfico y animación y, bueno, actividades, sobre todo actividades voluntariado. La licenciada Floránche Labrego asegura que cada día aumenta las funciones del Departamento para alcanzar la amplitud de cada área académica que forman parte de la familia UNI. Proyección de imagen, apoyo al crecimiento de la identidad corporativa y del sentimiento de pertenencia de la comunidad universitaria completa. Y a nivel externo, pues, aumento de la imagen universitaria, del reconocimiento universitario en la sociedad, entre otras cosas. Sin lugar a duda, nuestra casa de estudio continúa creciendo para brindar a nuestros estudiantes una excelente calidad académica. Soy Daniela Gómez y esto fue un reportaje especial. No pierdas la oportunidad de recibir todos los beneficios que este departamento tiene para ti. Sí, acércate y participa. Así es, Luis Armando. ¿Pero sabías de la sección que nos remonta a la historia y nos abre las puertas para conocer mucho más de nuestra Universidad de Acambú? Claro que sí. Semana a semana, el licenciado José Gregorio Páez nos muestra tal día como hoy en la UNI. Veamos. Tal día como hoy, en el año 2010, la Universidad de Acambú lleva a cabo el acto solemne de grado, entregando al campo laboral un grupo de 15 nuevos licenciados en comunicación social. Siendo la primera promoción que egresa de nuestra casa de estudios, profesionales capacitados con una calidad académica completa, demostrando los conocimientos aprendidos en las aulas de clase durante su periodo universitario, llevando siempre en alto el lema aprender haciendo. En el año 2009, el estacionamiento de nuestra casa de estudios fue el lugar donde se llevó a cabo una significante bailoterapia, que contó con la participación de un numeroso grupo de jóvenes estudiantes y empleados de la UNI. Esta actividad se realizó en el marco de la celebración del Día Mundial del Corazón, donde el Departamento de Bienestar Estudiantil fue el principal organizador de tan maravillosa idea, siendo una actividad repleta de dinamismo y ejercicio físico, para hacer así, de nuestros corazones, los más saludables. Tal día como hoy, en el año 2009, la Universidad de Yacambú realizó un emotivo gasajo a todas las secretarias en su vida, siendo ellas piezas fundamentales en las labores que se realizan en los diferentes departamentos de la UNI. La celebración se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples de nuestra casa de estudios. Con el transcurrir de la actividad, se dio la participación de grupos musicales, dando a la locación un cálido ambiente armónico. Además, se realizó un almuerzo donde se pudo observar el intercambio de sonrisas, abrazos y hasta algunos chistes, haciendo de esta actividad una muy significante ocasión para entregarles a las diferentes secretarias que hacen vida en la UNI detalles personales para homenajearlas en su día. ¡Felicidades a todas! Cortes comerciales y al regreso mucho más contenido de interés. Ya venimos con más de Gente UNI Televisión. ¡Gracias!